hola amado amada espero que estés muy bien y bien vamos a ver un tema muy importante que me han estado preguntando bastante las personas y es en relación a nuestra queridísima sustancia super poderosa alimento medicina hormuz y bien veremos cómo podemos secar el hormuz una vez que ya tenemos hemos obtenido el precipitado esto nos va a servir para todos los diferentes tipos de formas en las que podemos obtener esta sustancia y bueno cómo podemos secar este precipitado y cómo almacenarlo poder almacenarlo para que se mantenga durante más tiempo y bien así que espero que te guste este vídeo muchas gracias por ver tenemos una situación con nuestro hormuz depende de los diferentes tipos de hormuz que hagamos que ya puede ser tanto el de orina que tenemos los superconductores en nuestra orina también tenemos el que podemos hacer con sal de mar con sal del himalaya y bueno hay otras plantas y hermas medicinales que también pueden tener grandes cantidades de estos elementos superconductores como es el caso de la salvia aloe vera o el nepal napal que también me han dicho pero bueno esas son otras técnicas más elaboradas de desarrollar y por ahora nos vamos a ver cómo podemos hacer secar este hormuz y deberemos secarlo muy bien y almacenarlo en un lugar que se mantenga seco y oscuro y protegido de radiaciones electromagnéticas las cuales pueden alterar el estado de nuestros superconductores además deberemos guardarlo en un recipiente como en este caso un recipiente de vidrio ya que el vidrio es menos propenso a que se le vayan juntando bacterias y hongos y es por ello es por lo que lo tenemos que guardar y almacenar bien seco muy bien seco ya que bueno es una materia que al ser un alimento una super medicina es muy propenso a que se le puedan entrar bacterias bichitos e írselo comiendo de y que se nos echa a perder el hormuz y por eso es que bueno estoy haciendo este vídeo porque ya hice varias veces y muchas veces se me ha echado a perder y bueno he estado aprendiendo con eso así que bueno te invito a que veas acá en la cocina para realizar el secado de nuestro hormuz lo que vamos a necesitar es un plato como verás en este plato ya lo he estado usando varias veces para secar y hay diferentes formas la idea es que secarlo lo más lento posible para bueno que se mantenga en mejores condiciones nuestro hormuz si le damos muy fuerte por ejemplo se puede se puede hacer adentro del horno está proceso pero bueno en el horno va a tener mucha temperatura y bueno también se puede hacer poner unas velas y ponerlo a una distancia de las velas para que bien suavemente vayan agarrando el calor para este procedimiento de realizar el secado y el almacenado de nuestro hormuz lo que vamos a necesitar es una llama una llama bastante chica vamos a necesitar un plato mediano puede ser un plato grande un plato pequeño vamos a necesitar algún material de plástico preferentemente debemos de recordar de evitar manipular nuestro mousse con elementos metálicos por lo cual vamos a utilizar un esto es para aplastarlo y para molerlo y que quede molido y un tamizador para tamizarlo y de esta manera poder almacenarlo luego vamos a necesitar algo como un colador un embudo para meterlo en nuestro recipiente que en este caso estoy usando este de hormuz que ya había comprado y en este forma especial lo que vamos a necesitar es un papel aluminio este papel aluminio vamos a forrar nuestro frasco de hormuz y de esta manera con el papel aluminio va a quedar protegido de la luz extrema y además el aluminio nos brinda la protección contra radiaciones electromagnéticas del tipo señales de wifi de teléfono y etcétera entonces bueno vamos a forrar nuestro frasco nuestro recipiente con hormuz con aluminio y acá tenemos nuestro hormuz que ya he enjuagado unas de 7 a 10 veces esta es una mezcla de hormuz adn junto con hormuz de sal así que lo que hacemos es con nuestra hornalla bien bajito y en un plato limpio bueno en este caso como ya lo uso solo para esto está sucio pero con hormuz si lo ves esos son elementos de hormuz así que revolvemos bien y procedemos a sacarlo y ya nos va quedando este recipiente para seguir juntando hormuz así que bueno este es un proceso bien lento la hornalla tiene que estar bien bajito como lo ves y bueno lo que podemos hacer es irlo moviendo con algún trapo o elemento para que se vaya secando para que el fuego le vaya dando parejo de todos lados por igual y recomiendo dejarlo y hasta que empiece a alargar burbujitas y apagarlo así se va a ir va a ser un proceso lento vamos a estar en cuatro o cinco veces así que lo prendemos y lo apagamos pero de esta forma se va a ir haciendo despacio como ves ahí ya se empieza a hacer vapor a ebullecer empieza a aumentar su calor y este proceso para hacerlo medianamente lento es ponerlo a calentar una vez que ha aumentado su temperatura apagarlo y dejar que se enfríe y hacerla mismo varias veces hasta que se haya terminado de secar completamente nuestro nuestros elementos de esta forma se va a ir cauterizando se va a ir limpiando de gérmenes o bichitos que pueda llegar a tener ahí ya tenemos apagada la hornalla y va a ir este se va a ir secando tenemos que dejarlo bien bien seco para evitar que se formen hongos o bichos y se echa a perder nuestros super conductores adn bien acá tenemos como ves ya se ha secado bastante lo pase unas tres veces y ahora con la tarjeta procedemos a a despegarlo del plato porque como vemos se ha adherido así que bueno con la tarjeta procedemos a separarlo del plato para que queden las partículas un poco más chicas y ahí lo vamos a volver a a seguir secando un poco más bueno te lo quería mostrar cómo va y como ahora lo voy a ir separando bien y como vemos ahí podemos ver ya lo he separado del plato y como sigue húmedo voy a proceder a calentarlo una vez más esta es la cuarta vez ya que lo voy a ir calentando para que se seque bien nos tiene que quedar bien bien seco para evitar que se nos hagan hongos se pueden hacer hongos y esas cosas en nuestra mezcla así que bueno procedemos a calentarlo una vez más hasta que quede bien seco una vez que ya lo hemos secado y ya lo volví a pasar por el fuego y ahí lo tenemos en forma de gránulos procedemos a moler estos gránulos que nos han quedado los con esta misma con una tarjeta con un material así duro pero de plástico preferentemente lo vamos a aplastar de esta manera lo más que se pueda lo aplastamos con la tarjeta y ves cómo se va se van rompiendo estos gránulos bueno lo podemos hacer así también pero mejor es así así que una vez que rompemos bien lo hacemos lo más polvo que podamos le vamos a pegar una última calentada para dejarlo bien seco porque puede quedar humedad adentro de estos gránulos puede ir quedando humedad de hecho no están tan secos pero bueno ahora que lo vamos a hacer polvo lo vamos a proceder a terminar una última pasada por el calor así que ahora voy a proceder a pegarle una última pasada por el calor para que quede bien seco y una vez que lo tenemos bien seco seco y molido procedemos a cernirlo con nuestro cernidor y lo pasaremos a otro recipiente como verás en este recipiente ya lo he estado utilizando para este proceso así que bueno recordar con un elemento no metálico vamos a ir pasando como verás este es un cernidor de plástico y bueno vamos a ir pasando nuestro a ver como lo pasamos y bueno ahí y nos van a ir quedando las piedritas más gruesas y bueno vamos sacando si nos queda un poco no importa porque siempre vamos a ir utilizando el mismo recipiente para hacer esta tarea y ahí nos quedan las piedritas más gruesas que las volvemos a y ya una vez que tenemos esto ya cernido acá tengo este recipiente de vidrio que ya he forrado por abajo y por arriba de papel aluminio esto tiene dos funciones primero que evitar que en nuestro se acumulen la luz proteger nuestro hormus de la luz y en segundo tiene la función de de neutralizar posibles que venga la neutralizar la radiación que pueda llegar a ver de esta manera vamos a neutralizar la radiación y bien ahí ya tenemos nuestro hormus almacenado en un lugar apropiado para esto amigo, amiga muchas gracias por ver este video espero que te guste mucho es muy fácil de almacenar y guardar vamos a estar viendo otros métodos para hacer estos superconductores otras formas recordar que este método de almacenado es muy útil tanto para el hormus que hacemos con orina como para el hormus que hacemos con sal de mar o con agua de mar o mezclando orina y agua con sal de mar así que acá lo almacenamos y bueno ya esto lo podemos, no hace falta que lo dejemos en un lugar tan escondido pero igual si lo podemos aún proteger de la luz solar te quería contar además que en realidad no es tampoco tan peligroso ya que los procesos en los que se podía comprobar que se recombinaban los elementos hormus en su estado metálico agrupado en mayor densidad digamos después de mucho tiempo un gran periodo de exposición a radiación es que se van combinando estos metales así que tampoco es que sea tan peligroso o sea no es que si le pasas una vez le pasas el celular por al lado ya son tóxicos no solamente es que es eso es mejor tenerlo precavido y evitarlo pero tampoco si se expone si lo tenemos expuesto casualmente en algún momento tampoco es tanto solamente que es mejor prevenir estas situaciones de riesgo así que espero que te guste mucho compartilo, suscribite, dale me gusta y comentalo si querés que siga hablando de esto o comentame tus experiencias, tus opiniones ya vamos a estar hablando de los efectos que tienen estos superconductores para la salud y para nuestras vidas para nuestro espíritu, para nuestra alma, como benefician nuestro cuerpo y que son las capacidades o los poderes especiales que nos atribuyen así que espero que estés muy bien, hasta luego adiós 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 adiós